Cuando te pasas un año entero ahí componiendo, grabando y tal, acaba siendo muy intenso y el cerebro necesita descansar un poco y compartir eso ya con la gente y que es lo que a todos nos gusta, salir al escenario, hora y media y ese feedback. 2018 es conciertos y conciertos para empezar con este planteamiento especial. A mí también me gustaría hacer más bolos pero también creo que está bien cambiar, esta banda siempre le ha dado una vuelta a las cosas. Es un punto de partida, presentación oficial de lo que va a ser el disco nuevo. No deja de ser una apuesta al final de cara a ver si conseguimos entre todos montar una buena fiesta y que la gente se acerque. Eso no quiere decir que vayan a ser los únicos conciertos, lógicamente… Para empezar antes tenemos un mes fuera, nos vamos así ahí a Australia a tocar con Rise Against otra vez y tenemos todo un mes donde tocaremos, no sé, si son 20, 22, cuántos conciertos son, no sé. Arrancamos muy fuerte en febrero por Asia y por Australia, luego hacemos el 10 de marzo en la RAS, el 17 en el BEC y el 14 de abril en la Riviera hacemos eso como conciertos un poco especiales y digamos que van a ser un poco únicos. Y luego hay planes de ir a Inglaterra, en verano haremos algo, es como un pistoletazo de salida que hemos empezado a moldear de esta manera pero bueno, la gira será larga como la de todos los discos. Telonero sabrá, son puntos a los que creo que no hemos llegado, a Telonero va a haber, pero todavía no estamos en esa pantalla. Y sobre la puesta en escena estamos currando en cosas e ideas, estamos todavía dándole un poco de forma. Se trata de intentar dar un plus de escenografía pero tampoco sin dejar de ser lo que somos, nunca hemos tenido ni tendremos fuegos artificiales. O sea, somos un grupo bastante orgánico donde prima las canciones, no queremos que te despistes y que te quedes ahí los infrasonidos. Es una apuesta que hemos querido hacer, por ejemplo en Baracaldo, en Oscalería, estamos en el Beck, una plaza enorme donde va a ser la primera vez que vamos como cabezas de cartel. Pero bueno, es verdad que por ejemplo en el Beck, ya hemos ampliado aforo, va a haber gradas, va a haber, o sea, no puedes plantear un concierto igual para 500 personas que para 8000, es diferente. También estamos en ese tipo de novedad, es decir, ¿qué hacemos para, sin perder esa esencia, dar algo que el oyente que le paga una entrada vea algo diferente? Era el momento de probar, por ejemplo, del Beck, puede parecer una locura pero está saliendo súper bien y va a ser, no sé, un concierto de estadio, nos va a tocar el hacer, ¿sabes? Y es un nuevo reto, nosotros somos de sala más pequeña pero nos ha tocado hacer esto y queremos hacerlo bien y disfrutar y hacer disfrutar a la gente.